redes en este instante y vamos a darle lectura, ahí está la fotografía de lo que estábamos mencionando de Mario Díaz y vamos a dar a conocer un audio de lo que ha manifestado en las últimas horas el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien asegura que Iroshka Elvir de Narrala está inhabilitada para el siguiente proceso electoral. Escuchemos lo último que él ha dado en declaraciones. No va a poder participar porque la Constitución la inhabilita. Entonces por eso ella se alteró cuando estaba usted leyendo lo de la renuncia de Narrala. Claro, porque todo esto es un juego, todo esto es un engaño. Salvador sabe, es un comunicador extraordinario que yo no lo voy a negar, que tiene años de estar en medios y él sabe que al no leerse, al darse con el papel de víctima, porque quiere engañar al pueblo hondureño, hacerse la víctima para que el pueblo hondureño venga y busque el afecto, busque la empatía con él y lo quiera apoyar. Pero en realidad detrás de eso está la de Iroshka, no va a poder participar. Iroshka quiere participar, la quieren meter allá como candidata ahora mismo, ¿hay todo un plan para eso o cuál es la idea? No lo sé, no sé si ella quiera participar como candidata o quiera volver al Congreso Nacional, lo desconozco. Lo que sí puedo decirle es que la Constitución, por el parentesco de afinidad, no la va a participar. Bueno, ahí según lo que está asegurando Luis Redondo, está inhabilitada de acuerdo a la Constitución. Pero bueno, mire, vamos a seguirle colocando algunas reacciones y lo que sigue impactando en redes. Orlando Valdivieso manifiesta, increíble, inimaginable las ocurrencias de este señor. Cuando escucho ese tipo de inhabilitaciones de aspirantes opositores, es inevitable comparar con las dictaduras de Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. Da a conocer. También escribe otro usuario Fajardo, dice, ya aquí es personal lo de Narrala versus Redondo. Solo espero que piensen en el país. Ninguna pelea es buena cuando se está en el poder. Es otra de las reacciones que impacta en redes. Y precisamente Salvador Narrala ha escrito en sus redes en las últimas horas. Jurisprudencia, la Gaceta es el diario oficial de Honduras donde se publican los acuerdos del país. Adjuntamos la que publicó la autorización de la renuncia de Elvin Santos, quien era vicepresidente de Mel Zelaya. Elvin renunció en 2008 para participar en las elecciones de 2009, cuando vio que Mel Zelaya quería violar la constitución, reelegirse y llevarnos al comunismo de Hugo Chávez. En aquel momento solo había un vicepresidente en Honduras. Hoy, 15 años después, la renuncia de Salvador Narrala, que ni siquiera ha tenido reuniones ni recibió asignaciones de trabajo de Xiomara Castro desde que ganaron las elecciones en 2021, no afecta porque quedan otros dos designados presidenciales, Dori Gutiérrez y Renato Florentino. Es miedo, y lo da en mayúscula, es miedo y terror el que le tienen a Salvador Narrala. Saben que con él participando habrá un seguro cambio de gobierno en Honduras. Esto es lo que impacta en redes.